Porque amamos a nuestro país Porque el que salimos de nuestra tierra El Salvador nunca ha salido de nuestros corazones Porque queremos ser parte del desarrollo económico, social y político de nuestro país Porque queremos que los 3 billones de salvadoreños residentes en el exterior Tengamos representación legislativa Por esto y mucho más Miles de salvadoreños en diferentes partes del mundo Nos hemos unido y formado la Iniciativa Ciudadana Hermanos Acá Para promover una reforma electoral En la que nuestros derechos cívicos y políticos sean respetados Y se cumpla la sentencia de la Sala de lo Constitucional 156-2012, diciembre del 2016 Que ordena a la Asamblea Legislativa Crear la ley pertinente o adecuar la existente Para que podamos votar en el 2021 Hoy queremos ser incluidos en la vida política de nuestro país Hoy queremos que nuestra voz sea escuchada Hoy queremos ser llamados en manos cercanas Porque no importa donde vivimos Maryland Long Island, New York Virginia Boston, Massachusetts Washington, D.C. Nueva York New York City Boston New Jersey Nueva York Los Ángeles California Buenos Aires Italia Sybil Suiza Salvadoreños Somos todos Los Ángeles Buenos Aires emu García Sabina Núñiga Baja Monet .